No hay opinión, es que no ves que nuestros negocios son por debajo del agua. ¡Eso bueno! No sé qué hago aquí de paparazzi. Debería ser comedión. Está bueno. Mira, ¿qué? Acabo de recibir esta carta. Una carta de Araceli donde confirmo mi sospecha. ¿De que está embarazada? No, es que tiene muy mala ortografía. Sí, pero, ¿pero qué dice la carta? A ver, a ver, a ver. Me dice que no diga lo que dice. Pero va, tú ya sabes que podemos arreglar. Hijo de ti. ¡Estás cañón, hijo de ti! Órale, órale, órale. No, no te pasa. A ver, ya, 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 ya. No, pues con esto apenas te alcanza que te lea yo lo que dice el sobre. No, 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 no sé, señor, mamá. ¿Qué? Préstame mil, ¿no? Un momento. Ahora sí. A ver. A ver, checa. Sí, bien. Como dice Adal Ramón, dirá. ¡Qué bárbaro! Puso vallas, favor y entrevistas con B grande, lupa. Y que seguro te seguirá llegando tu dulce. ¿Qué es eso del dulce? No, a veces me manda puro camote. No, pues sí. Mira, mira, aquí dicele la boda. Boda con B grande. Y bueno, no dice cuándo se casan. Ah, pero mira, te manda el teléfono de donde estás por y-mail. ¿Sabes qué? Checa tu mail. Pálmate, ¿eh? Pálmate. Oye, pero dime, ¿dónde van a ir? No sé qué. No, pues preguntando si llega a Roma. ¿Qué? Ay, gordo. Qué hermoso es estar contigo en Roma. Sí, con tal de huir de los gatosos paparazzis. Pero dime, chule, ¿qué se siente tener a un hombre como yo? Pues lo mismo que sientes tú por tener a una mujer como yo, gordo. ¿Cenamos o qué? Mejor o qué, y luego cenamos. Bueno. Pero antes, permíteme pasar al toalete. Me voy a echar un cake. Gordo, ¿tú sabes cómo disfruto cuando estamos completamente solos? Yo también. Yo también, chule. ¡No, no puede ser un paparazzi! Pero ¿cómo sabrán en dónde estamos y a dónde vamos? ¿Quién les irá? ¡Caramba! Por acá, por acá, una, 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 una. ¡Claro! ¡Vete, gorda, vete, gorda! ¡Ay! A ver, acá. Sí, casual, casual. Sí, 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 sí. Se faltó mucho. Pero bueno. Ya está. Ahora si quieres saber cuándo se van a casar Luis Miguel y Araceli, te va a costar diez mil pesos. Pero si quieres saber cuándo y en dónde será la boda, te va a costar como diez chiflidos de... ¿No te conformes con cinco? ¿Por qué cinco? No, o sea, estás manchado. No me estás llevando, ¿eh? Bueno, o sea que sí me estás confirmando lo de... lo de las... Sí, 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 se van a casar. Gordo, cuando me dijiste que nos íbamos a casar, yo pensé que nos íbamos a casar en la iglesia, no que nos íbamos a casar animales a la selva. Ya no te caigues, chulis. Todo lo hago para huir de los méndigos paparazzis. Dudo mucho que alguno los siga hasta el Congo. ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? Ven a la selva. En estos tetos arbustos. Ven. ¡A la selva! ¡Qué maldita! ¡Tú me eres chido! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Me hubiera gustado contratar este gorila para espantar a todos los paparazzis. Ay, sí, lástima que se fue corriendo. ¡Ay! Pero, oye, gordo, ya vámonos a casar, ¿no? Sí, chule. No hemos agarrado ni un conejo. No. Bueno, mira, para que me entiendas, nos tenemos que casar. Porque... ¡Ay, gordo! ¡Estoy embarazada! ¿Cómo ves? ¿Estás segura? No, embarazada. ¿Cómo ves? No hay duda, señorita. O más bien, señora... Está usted embarazada. ¿Y qué va a ser? ¿Niño o niña? Niño. Y según muestra el ultrasonido, es idéntico a usted. Amiga, ¿pero cómo se puede dar cuenta de eso en un ultrasonido? Bueno, la tecnología. Véalo usted mismo, mire. ¡Colevice México! Se solicita paparazzi que compre información exclusiva. Es... Apps con B de burro. Inclusiva. Híjole, mano. Mira, te traía algo. ¿Me das cambio? ¿Me das cambio?